¡Hey familia Beter! ¿Cómo están? Bienvenidos al catálogo número 12 de este año maravilloso, ya cerrando como se merece esta maravillosa Navidad. Ya fue la Navidad de todos lados. Por favor pónganme ahí qué es lo que más te gusta de Navidad. Te quiero leer y también agradecerles porque ya estuve durante todo este año con ustedes en estos catálogos espectaculares y este va a ser a con broche de oro este año. Por eso les traemos unos productazos, pero ya los estoy leyendo ahí. ¡Increíble! Me fascina. Pero vámonos de una vez con este catálogo de este mes. Y bueno, arrancamos para cocinar como un chef esta Navidad, para recibir a toda nuestra familia, para poder disfrutar de esta maravillosa temporada. También obviamente pues darle regalos. Por eso en Beterwe tenemos los regalos perfectos para que le puedas dar a toda la familia que amas en tu hogar, digamos. Y por qué no, de una vez renovar nuestro hogar, por qué no nuestra sala. Por ahí tenemos unos productos increíbles y de una vez para cerrar como se merece, pues también estamos en temporada de frío en algunos lugares, así que les traemos unos productos para el frío increíbles. Y bueno, me encanta porque en Navidad ya estamos más que listos aquí en Beterwe para todos ustedes. Y bueno, pues para iniciar vámonos con este video especial de Cocina Navideña. Pero antes, un mensaje muy especial que les tenemos para ustedes. ¡Vamos con él! Hola a todas, a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y más en el contexto de este lanzamiento del Catálogo 12, que no estás de acuerdo, Jorge, pero estoy seguro que va a ser un catálogo con el que vamos a cerrar el año con broche de oro. Y bueno, además de todo lo que trae el catálogo, tenemos el enorme gusto de anunciarles el nuevo acuerdo que hemos hecho para patrocinar y apoyar a todo el equipo olímpico mexicano rumbo a París 2024. Si quieres, pues igual y platícales un poco de qué se trata este acuerdo, Jorge. Claro que sí, Andrés, porque además estamos muy orgullosos porque con este acuerdo no solo apoyamos a más de 900 atletas que asistieron a los Juegos Panamericanos 2023 y que están dando excelentes resultados. Esos atletas se fueron muy cómodos con nuestros productos en en sus viajes, en su entrenamiento y sin duda la están pasando mejor. Pero ahí no dejamos esto. En 2024 también vamos a apoyar a los atletas que asistirán a las Olimpiadas en París. Y no solo nos queremos quedar ahí. Queremos que todo México se una a la causa y apoye el sueño olímpico de este país. Porque vamos a lanzar una línea de productos olímpicos en donde las personas son quienes van a apoyar y parte de las ganancias de estos productos se van a ir a los atletas para que sin duda tengan grandes resultados en París 2024. Bueno, Jorge, pues padrísimo todo lo que estamos haciendo para apoyar a los atletas mexicanos olímpicos. A lo largo de los próximos meses vamos a estar muy cerca de ellos. Y lo que más me gusta de esto es que nos podemos unir todos juntos, todos hacernos olímpicos a través de los productos que vamos a lanzar, a través de los apoyos y los kits que les damos. Y de esta forma estar seguros de que como familia Betterwear estamos apoyando a todo el equipo olímpico. Entonces, bueno, pues un enorme gusto anunciar esto oficialmente. Irán viendo mucho más de esto hacia adelante. Y bueno, pues vamos a convertirnos todos en grandes atletas olímpicos junto con nuestro equipo mexicano. Y recuérdenlo, a partir de ahora todos somos olímpicos. Esta Navidad da rienda suelta a tu creatividad y cocina como un verdadero chef con nuestra gama de productos Better. Better Mixer incluye una batidora 2 en 1, pedestal y de mano, con un potente motor de 5 velocidades y 4 charolas para hornear, preparar pasteles, pies, panqués, galletas, muffins y más. La galleta Press es perfecta para crear galletas decorativas, ya que cuenta con 5 discos intercambiables con diferentes diseños. ¿Quieres impresionar a tus invitados? Usa el moldi buñuelo para crear buñuelos con diseño de flores y estrellas. Su mango aislante del calor lo hace seguro y fácil de usar. Con el moldicopos de nieve de grado alimenticio y resistente al calor, podrás crear pastelitos, gelatinas y más. Y para el plato principal, la charola chef es ideal para hornear pavo, pierna, pollo, lasaña y mucho más. Incluso viene con una rejilla escurridora y es antiadherente. Los bowls inox no solo son ideales para preparar tus alimentos, sino también para guardarlos. Cuentan con tres tamaños diferentes y tapas. Mantén tus alimentos frescos y listos para el recalentado. Esta navidad hace tu cena algo mágico con nuestros productos de cocina Better. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Villa, director de innovación. La navidad es el momento para compartir y regalar. Por eso, el catálogo de diciembre lo llenamos de regalos perfectos para cada miembro de la familia. El Bikaraoke te convertirá en el alma de las fiestas. Es una bocina Bluetooth con luz multicolor de gran potencia y recargable. Tiene dos micrófonos inalámbricos con cuatro diferentes efectos de voz para que a dueto cantes tus canciones favoritas o simplemente escuches música con su bocina integrada. El bolso Thermolux es otro regalo perfecto. Es un bolso pero con lonchera. Su acabado en minipiel le da un look elegante y es perfecto no solo para llevar tus pertenencias, sino para transportar tu lounge gracias a tu compartimiento térmico e impermeable. Y para los peques del hogar tenemos el Bikaraoke Crece Conmigo, un tres en uno, que es una andadera, un carrito y hasta patín. Su manubrio se puede adaptar a distintas alturas conforme vaya creciendo tu hijo. Además, cuenta con un compartimiento en la parte delantera para guardar sus pertenencias. Sin duda, el compañero ideal para tus peques. Los joyeros ELEGAN constan de un set de dos piezas, joyero de tocador y joyero de viaje, para que puedas guardar y organizar tus joyas en tu recámara y fuera de ella. También tiene un look vinipiel, lo cual le da un toque muy elegante y un color rosa increíble. Además, tus joyas siempre estarán seguras gracias a su sistema de seguridad con llave. El antifaz B-Music es otro regalo perfecto. Por un lado, es un antifaz para bloquear la luz al dormir, pero además tiene audífonos Bluetooth integrados, para escuchar música y relajarte antes de dormir. Los audífonos están diseñados para que no te lastimen al acostarte de lado. El antifaz está hecho de una tela súper suave y lavadora. Familia Betterwear, soy Juan Manuel Farías, director de comunicación. Qué bueno que estén con nosotros. Les voy a platicar sobre dos líneas de productos que tenemos para el hogar que seguro les van a encantar, ya que además son combinables. Estoy hablando de la línea Terra y Deluxe. Comencemos por la línea Terra. El set Mesas Terra consta de un par de mesas resistentes de distintos tamaños y formas. Están hechas de madera, con un look moderno que combina perfecto con cualquier espacio. Además, puedes acomodarlas juntas o por separado. El cervicarrito Terra es súper práctico, ya que cuenta con tres niveles, charola desmontable y rueditas para que lo puedas mover fácilmente. Lo puedes usar en tu sala o hasta en la cocina. Está hecho de madera y bambú, perfecto para esta temporada. Y para completar la línea, tenemos el perchero Terra. Mide 1,69, tiene seis ganchos para colgar tus artículos y soporta hasta 12 kilos gracias a sus materiales de madera y bambú. Sigamos con la línea Deluxe. Empecemos por la lámpara Deluxe. Es ideal para tenerla en tu sala o recámara. Está hecha de madera y cuenta con un interruptor para encenderla y apagarla fácilmente. El perchero Deluxe cuenta con cinco ganchos y repisa. Está hecha de madera y tus artículos de esa manera estarán siempre a la mano. Las repisas Deluxe, igualmente hechas de madera, son un set de dos repisas que crearán espacios en tu pared y harán que estos luzcan mucho mejor. Y para cerrar con broche de oro, tenemos justamente los Magneti Broches Deluxe. También vienen en un set de dos piezas. Se ajustan perfectamente a tu cortina, la cual mantendrá unida y acomodada gracias a su potente imán. Lo mejor de todo es que ambas líneas combinan entre sí, logrando una decoración perfecta para tu hogar. Hola familia Better World, ¿cómo están? Soy Santiago Campos y estoy encantado de estar aquí con ustedes en este lanzamiento de Catálogo Diciembre. Ya el último del año, qué emoción, vamos a cerrar con todo, van a ver. Este catálogo tiene una gran variedad de productos para pasar esta temporada de frío con toda la familia. Vi en el lanzamiento anterior que pedían la jarra calentafácil. Pues adivinen que les tenemos una gran sorpresa y es la jarra Vitrolux. Esta es una jarra de cristal eléctrica que cuenta con un filtro lavable y desmontable para que puedas hacer infusiones o simplemente calentar agua rápidamente. Tiene una capacidad de 1.8 litros y al ser de cristal es fácil de lavar y no guarda olores. Y el complemento ideal para la jarra Vitrolux son los termos Lux negro y blanco, los cuales tienen una doble capa de acero inoxidable para mantener la temperatura hasta por seis horas. Los puedes usar con bebidas calientes o frías. Su tapa es hermética y con válvula de vapor y además tiene una apertura para popotes. Su capacidad es de 800 mililitros. Y en este catálogo no pueden faltar las frazadas con mangas o hudis para el frío y es por eso que tenemos una para cada miembro de la familia, empezando por la Vetterhudie que traigo aquí puesta. Es de una tela súper suave y con un gran tamaño. Y lo mejor de esta hudis es que es doble vista. Aquí la tengo muy rica y cuenta con una bolsa aquí adelante para guardar lo que necesites o mantener tus manos bien calientitas. Y bueno, también tenemos hudis para los peques del hogar. Esta hudis se llama Convertipanda y tiene ese nombre porque guarda, se guarda en su propio gorro y se transforma en un increíble peluche de panda que te aseguro que no van a querer soltar, además de que también es una tela súper suave y cálida. Y como nuestras mascotas son parte también de la familia y también pueden pasar frío, decidimos hacer una hoodie para la mascota. Es la Vetterhudie Pets. Es ajustable para mascotas pequeñas y medianas y cuenta con un gorrito y una bolsa en la parte de arriba para que puedas guardar sus juguetes o premios. Estoy seguro que con estos productos pasarás, tú y tu familia, una temporada navideña fantástica, muy cálida y confortable. Y bueno, familia Vetter, hemos llegado al final de este maravilloso catálogo 12 de 12 espectaculares. ¿Y qué tal, eh? Lleno de muchos productos nuevos también. ¡Increíble! Pero hemos llegado al momento de que se lleven un regalo. ¿Quieren regalos? Pónganme ahí en el chat, sí o no, sí o no. Me encanta darle regalos. Y bueno, vamos a regalar 100 Vetter Mixer que están increíbles. 100. ¿Una de ellas puede ser tuyas? ¡Ajá! ¿Verdad? ¡Qué diferencia! ¡Ahí les va! Vea nuestra página oficial de Facebook Vetterware México. Comparte en tu muro la publicación con el video de lanzamiento y comenta cuál fue este producto favorito que viste en este catálogo de diciembre que estuvieron increíbles todos. Envíanos un correo electrónico a este correo que está apareciendo en pantalla, comunicación arroba Vetter.com.mx y responde estas preguntas. ¡Pon atención! ¿Cuál fue tu producto Vetterware favorito que se presentó en la sección de regalos perfectos con Cristian? ¿Y cuál es tu producto favorito de Protégete del Frío? En esta sección de Santiago. Recuerda incluir por favor tu código de asociada o distribuidora y captura de pantalla, por favor, de que compartiste esta publicación. Tenemos que verla. Los 100 primeros correos se van a llevar una Vetter Mixer que están increíbles. Y bueno, yo me despido de catálogos de este año. Nos vemos a la próxima. Les mando un beso, obviamente. Y mis mejores deseos para esta Navidad. Saben que las quiero y los quiero mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!